Si vas a quitarme la vida No escojas la pistola ni el puñal Tampoco un vaso con veneno Mátame con desprecios y nada más Yo quiero que me mates poco a poco Morirme suavecito sin sentir Que me quites la vida de a poquito Despacito así me quiero yo morir Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Regresa luego cuando quieras Al fin que aquí tienes tu tonto Clave el puñal de tu partida Tira a matar con tu abandono Regresa luego cuando quieras Al fin que siempre te perdono Si vas a quitarme la vida No escojas la pistola ni el puñal Tampoco un vaso con veneno Mátame con desprecios y nada más Yo quiero que me mates poco a poco Morirme suavecito sin sentir Que me quitarme suavecito sin sentir Que me quites la vida de a poquito Claro el puñal de tu partida Tira a matar con tu abandono Regresa luego cuando quieras Al fin que siempre te perdono Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Tira a matar con tu aprendizaje